¿Cuál es el tema de la conferencia de Stafford Beard? Yo supe de Stafford Beard, asistiendo a una conferencia allá en Estados Unidos, allá por 1970 o 71, en la cual yo hablé por primera vez de Otoboiesis. Y yo no lo conocí, escuché una conferencia de él y puede ser que él haya asistido a la conferencia que yo di. El hecho es que yo no me encontré con Stafford Beard en esa ocasión, puede que nos hayamos oído mutuamente. Y yo hablé de Otoboiesis como la organización de los seres vivos, que constituye a los seres vivos como comunidades discretas, entidades autónomas, lo que hace al ser vivo ser vivo como un ente particular. Y él habló de su visión del sistema nervioso y de la impresa como un sistema nervioso. Para mí eso quedó ahí, porque no me hizo ninguna impresión particular. Pero él vino a Chile, no me acuerdo si por primera vez el 72. El hecho es que cuando llegó él a Chile, él pidió encontrarse con el cibernetista Humberto Maturana. Y nadie sabía que Humberto Maturana era cibernetista, y yo tampoco. Él no solamente, yo creo que él no solamente preguntó por el cibernetista Humberto Maturana, sino que por el gran cibernetista Humberto Maturana. El hecho es que nadie tenía idea de quién se trataba, y empezaron a buscar al señor Humberto Maturana en la Universidad de Chile y eventualmente me encontraron a mí. Así que todo el mundo supuso que era a mí a quien él quería encontrarlo. Y la razón por la que a mí me sorprendió que me considerara cibernetista está en que yo nunca me había considerado cibernetista. Yo soy biólogo. Ahora, el ser cibernetista no me incomoda, pero al mismo tiempo no me identifica. Todo lo que yo hice en relación a la biología tenía que ver muy marginalmente con la cibernética. Porque la cibernética surge como un intento de darle forma computable a los procesos biológicos. Pero mi tema no era la cibernética, era la biología. Lo que ocurre es que los procesos biológicos son todos procesos cíclicos cibernéticos, si lo miras ahora desde esta perspectiva. Cibernéticos en el sentido que tienen que ver con la regulación de los procesos, del fluir de los procesos. Con la retroalimentación, por ejemplo, la postura, cuando ustedes están de pie hay toda una dinámica de juego de activación, captación del estado de activación e inhibición según el estado de activación de los músculos, de modo que se mantiene la postura, se mantiene un tono muscular. Y eso fue un tema matemático desarrollado de una manera bastante especial por Nobel Wiener, durante la guerra, en esto de poder hacer un sistema de control de las baterías antiaéreas. Resulta que estaban atravesando aviones que eran mucho más rápidos y que el movimiento como uno los podía seguir, entonces se requirió un sistema de regulación mecánica o computacional para apuntar. Porque cuando uno le apunta a un objeto que está en movimiento, uno no apunta al objeto, sino que apunta a la trayectoria. Entonces había que hacer una computación de la trayectoria del avión, para yo, el avión viene así, pero yo tengo que apuntar acá. De modo que la bala y el avión se encuentran, para lo cual yo tengo que computar, hacer una proyección del trayecto que va a seguir el avión, porque si el avión hace esto, entonces no se encuentra con la bala y tengo que hacer eso. Cosa que no era una invención, lo hacemos nosotros, lo hacemos todo el tiempo. Si usted le tira un perro, está jugando con el perro y tira una pelota, el perro no va mirando la pelota, sino que va hacia donde la pelota, corre en la dirección en la cual salió la pelota. El perro hace una apreciación del curso que la pelota va a seguir y entonces usted le tira la pelota aquí, el perro parte para acá y eventualmente, o se encuentra con la pelota cuando cae o la pesca en el aire, dependiendo de cómo sea el proceso. Hay un nombre de cibernética que fue propuesto por Heinrich Foster en una reunión que había en la fundación Macy, por allá por el 48, 49, él propone el nombre de cibernética y la palabra cibernética proviene de cibernetes de Timonel, barcos de cibernés. El hecho es que Stapolmier llega a Chile, invitado por el gobierno de Chile, a realizar en la economía chilena la visión que él tenía del operar del sistema nervioso. Y él veía el sistema nervioso como un sistema cibernético que operaba desde un centro de control. Entonces lo que se quiso hacer en Chile fue un sistema de conexión de todos los elementos de la producción, de todos los centros productivos, con una apreciación en el presente. El problema de ajustar la economía, de ajustar las decisiones económicas, al curso de las actividades económicas de un país está en la proyección que uno hace. Yo sé que la producción está en esto en este momento y yo hago una apreciación de la trayectoria que tiene, según la apreciación de la trayectoria que yo hago, de cómo está la economía. Entonces yo hago una acción, hago una predicción de cómo va a ser el curso del proceso económico y por lo tanto tomo ciertas decisiones ahora que no tienen que ver con el ahora, sino que con la proyección. Y usualmente cuando hago la decisión estoy haciendo según la apreciación de cómo está ahora, pero la hora siempre está atrasada porque es una apreciación de un proceso que viene delante. Entonces hay una distancia entre la apreciación que yo estoy haciendo sobre cómo están las cosas ahora, en circunstancia en que las cosas están ahora distintas, como... Digamos, cuando yo ya hago mi apreciación ya las cosas son distintas porque la hago con datos. O sea, yo hace tres días recibí la noticia de que la producción de tal insumo tenía tales características e iba moviéndose de tal manera. Y yo hago ahora la decisión con respecto a lo que era el estado de la producción hace tres días, de modo que ahora ya no es de esa manera y mi apreciación y mi decisión es fuera de tiempo. Y si la distancia entre el momento en que yo hago mi decisión en el campo de la economía con respecto a lo que está sucediendo en el país es tres días, cuatro días, cinco días, un mes a la distancia del momento en que hago mi decisión Con respecto a los datos que yo tengo, mientras más grande sea la distancia, menos acertado puedo ser yo en mi decisión. Entonces la idea era tener un sistema que permitiese al gobierno actual en tiempo presente. Así que todo este sistema que se iba a hacer cibernético consistía en generar una red entre conexiones y un centro de decisiones a donde llegaban todos los datos en tiempo presente. Y las decisiones se tomasen en tiempo presente. Y en esa época eso se hacía con teletipos. No existían los sistemas de computación que tenemos ahora. Ahora uno podría hacer un modelo de que estaba pasando para actuar de acuerdo a ese modelo, pero resulta que ese modelo no se podía hacer. No existía la capacidad computacional para hacer eso, estoy hablando de 1972-1973. Ahora eso no cuesta nada, eso es rapidísimo, pero en ese momento no. Y las conexiones no eran por la rapidez de una conexión del internet, sino que era por teletipos, en fin. Y los que iban a dar los datos eran los trabajadores, porque esto era para el país de los trabajadores, que era Chile en ese instante. Y los trabajadores no eran ingenieros, eran personas como nosotros que estaban haciendo que hacer, que tenían alguna cierta formación técnica, pero que tenían que tener un tipo de apreciación del instante en el que está la producción, que fuese revelador, pero que fuese sencillo de ver. Entonces la idea era que fuese analógico, que uno viese, los trabajadores viesen estar la producción en el presente de una manera que mostrase la configuración de lo que estaba pasando. No en términos de medidas cuantificables, sino que de configuración del proceso. Y esos datos iban a ser enviados a la sala de control. Y en la sala de control no iba a estar allí, tenía acceso a los datos, a que estaban tan requisitos, y aquí estaba como estaba la economía y como estaba variando. Pero la economía no varía tan rápido, la producción no varía tan rápido, no varía de un día para otro, tan fácilmente, de una manera tan fácilmente visible, tan fácil ver. Y enseguida según lo que yo viese, yo tomaba mis decisiones según la proyección que yo hacía de cómo iba a estar, dado como había estado hoy, ayer, etc., con cuál era el curso, cuál era la curva del proceso productivo que me permitía ver a mí que la producción de tal cosa estaba viviendo con tal velocidad. Entonces yo podía actuar de modo que esta otra ventaja con tal velocidad y todo ese tiempo presente. y ese era el proyecto del manejo cibernético de la economía. Y esto bajo la idea de que el sistema nervioso funcionaba así. Entonces yo veo eso y me doy cuenta que no, para mí, no sirve. Y no sirve, por un lado, porque no existe la capacidad de comunicación para hacer el modelo en tiempo presente. Y el modelo del sistema nervioso no sirve porque el sistema nervioso no funciona así. Pero los seres humanos funcionamos así. Los seres humanos funcionamos con control, con decisiones tomadas desde un centro, que es el que tiene la imagen de lo que está pasando. Tanto yo, manejando tu computador, yo tomo la decisión de qué pasa esto aquí, qué pasa esto acá. Las guerras se pelean así y yo general veo cómo está esta división acá, cómo están nosotros acá. Entonces yo desde aquí vivo en la guerra misma hace mil años, podríamos decir, dos mil años, tres mil años, cuando Alejandro Magno maneja sus ejércitos en la guerra contra Darío, lo hace de esa manera. Él hace una apreciación de lo que está ocurriendo y él dice que la derecha vaya por acá, que las falanges se vayan por aquí, y no, que este otro quede en la retaguardia y que se traslade para acá para apoyar a esta. Entonces va a ser el viento, o subgeneral el viento desde el centro, va diciendo lo que tiene que hacer. Porque hay un proyecto dentro de todo lineal. Yo guerrero, yo general, actuando desde aquí con esta maquinaria de guerra que yo tengo, quiero derrotar a este enemigo. Y funciono desde las decisiones que yo tomo. Y todavía es así. El Estado Mayor decide qué hacer aquí, qué hacer allá, qué hacer acá, pero el sistema nervioso no funciona así. Entonces yo creo que pueden servir para una guerra, y aún ahí, pero el sistema nervioso no funciona así. Warren McCulloch, que también fue, Ross Ashby es el otro gran ciberletista, que también fue el otro gran ciberletista. Warren McCulloch, creo que con Walter Pitts, desarrollaron la noción del comando jerárquico, no con un centro de comando, sino que con un comando variable, a propósito de lo que ocurrió en la batalla entre Estados Unidos, la batalla naval entre Estados Unidos y Japón en Midway. Y lo que ocurrió, y eso fue un combate naval que ganó Estados Unidos. Y lo que ocurrió, a lo cual hacía la referencia con frecuencia Warren McCulloch. Todas estas cosas ocurrieron hace 50 años, más, 60, 70 años, así que a lo mejor pueden sonar anticuadas. Pero es interesante ver lo que estaba en juego en esos momentos. Lo que pasa allí es que en la batalla de Midway, uno de los primeros navíos afectados fue el navío almirante, donde estaba el almirante que va guiando la batalla. Y se rompió el sistema de comunicación entre los distintos navíos. O sea, ya no había un control central. Se podían comunicar los distintos navíos, pero no había un almirante. El almirante quedó silencioso, no sé si murió, pero ese barco fue destruido, fue inhabilitado, y quedó al garete, no sé lo que pasó. Pero el hecho es que ya no había un jefe, un centro de control. Entonces, lo que pasó fue que los distintos otros navíos que estaban en guerra, que estaban en el combate, decían, por acá, por la izquierda mía, yo estoy en tal parte, vienen los aviones tanto. Entonces, todo eso configuraba el modo de actuar de toda la flota. Y, de pronto, el otro decía, por acá vienen 50 aviones. Entonces, todo se ordenaba en relación a estos 50 aviones. Y por acá vienen todos. O sea, lo que se veía en cada lugar pasaba a ser, según la magnitud y la importancia de lo que se veía, el centro del comando circunstancial. Y eso llevó a la noción del, digamos, de la heterarquía del comando. No jerárquica, no centrada, sino que múltiple segundo que fuese pasando. Y eso se parece un poco más al sistema nervioso, pero tampoco es como funciona el sistema nervioso. Pero se parece mucho más que la noción de esta furbilla del control del sistema cibernético, del control central. Pero no fue tratado así. No se vio porque en esa época se pensaba que el sistema nervioso funcionaba como un centro de comando, que estaba en el cerebro, que estaba en la corteza cerebral. La idea de la inteligencia, la idea del manejo de un sistema, está centrada en que al sistema se lo maneja como totalidad desde adentro. La empresa productiva es una totalidad interna. Entonces yo tengo un centro donde se decide según lo que pasa en la sensorialidad, pero es este centro el que determina lo que sucede o lo que sucede en las relaciones está determinado por las actividades internas. Las actividades internas, de alguna manera, son las que dicen la naturaleza de lo que sucede. El país como sistema, como gobierno, existe en un espacio distinto que esta dinámica cibernética interna. El organismo existe en un espacio distinto que esta dinámica de flujos moleculares. Sin los flujos moleculares no hay organismo, pero el organismo como totalidad no existe en los flujos moleculares, sino que existe en otros espacios. El operar del sistema nervioso tiene que ver en su significado como componente del organismo, con lo que pasa con la totalidad, pero la totalidad ocurre en un espacio distinto que los procesos del sistema nervioso. Entonces, cuando yo digo que el sistema nervioso no funciona así, estoy diciendo primero que no es cierto que el sistema nervioso funcione como un centro de control. No hay un centro de control. Se parece más a lo que pasó en la batalla de Midway, en el sentido de que cuando uno de los navíos encontraba que estaba siendo acosado por cien aviones, entonces le avisaba a todos los demás, todo el sistema se orientaba a ese punto, ¿no? que lo que estaba pasando en el entorno de la flota. La flota, como totalidad, es una entidad que existe en un espacio distinto en el que existe en cada uno de los barcos, que esté compuesta por 20 barcos, 30 barcos, pero no más claro cuántos barcos. Así que el Proyecto 5 fracasa de varias maneras. O, no sé si fracasa, a lo mejor desde el punto de vista de lo que se quería hacer, la única forma fue el que no se tenía un sistema computacional suficientemente adecuado para hacer los modelos de cómo tenían que hacer las opciones de las actividades productivas del país. Pero eso es válido cuando lo que decida el país como totalidad son ciertas visiones de cómo debe ir la economía o la actividad productiva. ¿De qué estoy hablando? El sistema nervioso es un elemento del organismo como totalidad, pero el organismo existe como totalidad en el espacio relacional. El gran problema de todo el sistema de manejo de un país está en cuál es la visión de totalidad que yo tengo con respecto al país. De modo que, con respecto a esa visión de totalidad, se den las políticas internas que hacen que las cosas pasen de una manera u otra, en la educación, en la economía, en la salud, en las condiciones de vida, en la educación. Así que, desde mi perspectiva, el Proyecto 5 fracasa, por un lado porque no existe la… fracasa en el sentido de que no hace lo que supuestamente debería hacer, porque no existe la capacidad de computación en ese momento. Entonces, estar en la sala de control no servía para nada. Era una idea, una aspiración, pero no servía. O sea, en ese instante no funciona. El segundo, el otro aspecto aparece cuando Stafford Miguel invita al Presidente Allende a que vea la sala de control. Entonces, el Presidente Allende va a la sala de control y está por vida, ha buscado esto muchas veces. Y le dice al Presidente Allende, dice, aquí, señor Presidente, está usted. Usted controla desde aquí la economía del país. Y entonces el Presidente le dice algo que le impresionó mucho hasta por vida. Y en cierta manera le cambió la vida. Le dice, no, aquí no estoy yo, aquí está el pueblo. Porque es el pueblo el que guía lo que pasa en el país. Bueno, eso lo transformó la vida hasta por vida. Pero tampoco estaba el pueblo. La concepción del gobierno de un país tiene un problema serio. Si es un sistema totalitario, tiene menos problemas. Porque tiene un sistema central de control. Y especifica lo que tiene que pasar con cada uno de los componentes. Lo único que quiere es que los componentes se comporten de acuerdo a las especificaciones de la autoridad. Pero si es un sistema democrático, tiene un gran problema. El respeto de la individualidad de todos sus componentes como miembros de la comunidad democrática. Porque en la comunidad democrática todos sus ciudadanos son distintos pero iguales. Son iguales como ciudadanos. En principio tienen el mismo acceso a conocer los temas de la comunidad, a participar en el estudio de las decisiones, en la realización de las decisiones que se tomen. Pero no están subordinados, salvo circunstancialmente por la naturaleza de las operaciones, hacer a un poder central. Y cuando el poder central se hace particularmente dominante o exigente, la gente no está contenta. Porque no les quita la posibilidad de participación y reflexión. Tienen que robotizarse. Tienen que de alguna manera entregar su autonomía a un líder. Y a nadie le gusta entregar la autonomía a un líder por mucho rato. Por un ratito tal vez. Cuando yo entiendo que al ser y eso estoy participando en la gestación de una acción que yo estimo va a ser adecuada. Pero una vez que se hace eso yo quiero seguir siendo capaz de estar en un mundo en el cual yo participo en la decisión. Así que uno de los problemas serios que tiene la noción cibernética, control cibernético de un país, está en que no quiero decir que es antidemocrático por concepción, sino que resulta antidemocrático porque empieza a funcionar de una manera que restringe la autonomía reflexiva y participativa de los ciudadanos. Y si yo lo hago como un sistema democrático en el cual la participación de los ciudadanos es fundamental, entonces el modelo que está por bien no sirve. Es otra cosa la que tiene que pasar allí. No es un centro de control de lo que debe pasar. Entonces ahí se encuentra, hay allí varias dificultades en esto. Ahora, la idea de Karen Spert, de que las moléculas van y van haciendo las cosas adecuadas donde están. Es interesante porque parece que las cosas van haciéndose localmente, adecuadamente, pero con las células. Pero resulta que las células no reflexionan. Las células hepáticas nunca se le tienen a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí como célula hepática? ¿A cuándo voy a hacer células hepáticas? Me gustaría transformarme en neurona. Me voy a salir de aquí, me voy a instalar en el cerebro. Yo, resulta que en el cerebro sigo haciendo células hepáticas que soy un cáncer, yo no soy el doctor. Empiezo a multiplicarme, no sirve. En la comunidad humana las personas se detienen a preguntarse, ¿qué hago yo aquí? ¿Me gusta estar aquí? ¿Me gusta participar en esto que estoy haciendo? No, yo quisiera hacer otra cosa, ya me cansé. Así que ese es el gran tesoro y el gran dilema de una democracia. El gran tesoro es que todos los ciudadanos son pensadores, son inteligentes, son imaginativos, y están dispuestos a colaborar en cualquier cosa que les resulte interesante y en los cuales sientan que contribuyen, que ellos participan en la generación de eso. Pero si yo quiero eficiencia productiva, si yo quiero que este sistema como totalidad funcione de una manera impecable en relación a ciertos propósitos definidos, pronto o tarde voy a entrar en la exigencia de la robotización de las personas. ¿Por qué tienen que cumplir? ¿Cierto? ¿Qué hacer? Bueno, pero lo hacen entusiasmados y felices cuando están interesados y sienten partícipes, sin duda. Y de ahí la idea del líder carismático, del líder que inspira, del líder que seduce. ¿Cuánto? ¿Cuánto dura la seducción de ese líder? Cuando yo generé la noción de Utopayesis, se la comuniqué por primera vez, no se la comuniqué, le conté a Heinrich Foster, nos hablamos de esto. Heinrich Foster dijo, ¡Magnífico! Entonces, eso es lo que uno necesita, que la sociedad, que la comunidad humana sea un sistema autopoyético. Que nosotros sean miembros de un sistema autopoyético. Y yo le dije, ¡Ah, no! Si la sociedad va a ser un sistema autopoyético, de los cuales yo soy uno de los componentes, me salgo de ahí y puso facto. Porque un sistema autopoyético opera en la completa subordinación de los componentes que lo constituyen como la red de elementos que interactúan sin reflexión, igual que el organismo. Yo no quiero ser una célula en un organismo, yo quiero ser una persona en una comunidad. Porque quiero, esta cosa que se ha logrado a lo largo de la historia, después de tanto dolor y sufrimiento, la idea de la posibilidad de una convivencia en un organismo, donde somos personas. Entonces, el tema del organismo, el verdadero problema está en qué estoy hablando cuando hablo de la totalidad. ¿Cuál es el espacio en el cual la totalidad existe? ¿Cuál es el espacio en el cual existen los componentes? ¿Y quiénes son los componentes? Si los componentes son moléculas, la totalidad, la célula es una totalidad, y el organismo es una totalidad, en el cual no hay ningún elemento en la dinámica del organismo que le importe lo que hacen, digamos, en el cual tenga cabida que una célula se pueda detener a preguntar si tiene ganas de estar ahí o no. Porque en el momento en que se detiene a preguntar si tiene ganas de estar ahí o no, hay que eliminarla. De cierta manera, las células cancerosas son eso. Son células que dicen, no, yo ya no quiero ser el plan de la mamaria, voy a ser por mí mismo, voy a tener mi familia, mis hijos, voy a mandar hijos emisarios a otros lugares para que ellos también se comporten, siguen esa autonomía desde ellos. Acá afuera el médico dice, no, parece que esto no, porque va a hacer cosas que van a terminar destruyendo los organismos. ¿Por qué? Porque los seres, los organismos, no tienen, digamos, en el momento en que se autonomizan con respecto al resto de organismos y se transforman en un problema. Para el organismo, no para ellas, ya están felices, las células cancerosas son felices como células cancerosas. No son células enfermas, no son nada. Son las más células que van por su cuenta, porque no les gustó ser células hepáticas o ser la mamaria. Y en la comunidad humana, cuando un grupo de seres humanos decide, no, nosotros vamos a vivir por nuestra cuenta, o se van de la montaña, a otro lugar, fuera de esta comunidad, o la comunidad los trata como locos, los trata como revolucionarios. Porque lo que la comunidad quiere es conservar una interacción entre organismos, personas, respectantes, que reflexionen, que están haciendo juntos ese vivir, porque les gusta ese vivir, y hacerlo juntos. Y el verdadero problema, entonces, del gobierno de un país democrático, es generar un espacio de convivencia en el cual las personas hacen las distintas tareas que las condenan a hacer desde su elección, porque eso es lo que ustedes quieren hacer. Y en esas condiciones, cualquier sistema cibernético de gobierno va a estar en problemas, porque tienen que hacerlo con personas que son seres autónomos, que están ahí porque quieren estar, y si no, en lo mejor de los casos se van, en lo peor de los casos se vuelven locos antes, hay que descontenerlo de alguna manera, o revolucionarios de alguna manera. ¿Y por qué el sistema nervioso no funciona de esa manera? No funciona de esa manera con un centro de control. Porque tiene una arquitectura cuyo diseño es conservar la producción de sí mismo del sistema, del organismo. Entonces, el sistema nervioso es un sistema de interrelaciones internas que modula el encuentro del organismo como totalidad en un cierto medio, de modo que en el flujo de esa interacción en el medio, ocurra de modo que la dinámica interna de conservación de las correlaciones internas de la totalidad se conserva. Entonces, el organismo existe como totalidad en un espacio relacional, la fisiología existe como un espacio externo y el sistema nervioso como un espacio externo, que participa en la generación de correlaciones internas, que conservan a esta totalidad, sin preocuparse de lo que pasa afuera, pero que resulta que modula el modo de estar del organismo como totalidad de aquí afuera. Así que hay una intersección entre esas dos dinámicas que tienen que ver con el cambio estructural, que pertenece también entonces a otro dominio. En fin, de eso podemos dar más para adelante. Pero el verdadero problema del intento de esta corría y de otros de generar un sistema de gobierno que asegure el bienestar de un centro, que decide por todos en el presente, y que todavía tenemos el deseo de la convivencia democrática, está destinado a encontrarse a los conflictos. Los conflictos van a surgir siempre por las personas que quieren participar, que no quieren ver un engranaje en esta dinámica. Y eso es lo que quiero pensar y conectar.